¡La imantación! ¡Comenzamos! Hola lagartijas autodidactas. Si no recuerdas que es una mezcla, te invito a dar clic en el video de arriba. Y ahora sí, vamos a hablar de qué son los métodos de separación de las mezclas. O también conocidos como los métodos de separación de fases. Y se les conoce así a los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes, claro, de una mezcla. Y algo muy importante que siempre debes recordar es que los componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de ser separados. Así es que te presento los métodos de separación de las mezclas. Ayúdame a decirlos en voz alta para que los vayas aprendiendo. Evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e imantación. Ahora hablemos un poco de la imantación. La imantación es un método de separación de mezclas heterogéneas entre un sólido magnético y un sólido. O entre un sólido magnético y un líquido. Por eso es que a este método también se le conoce como separación magnética. Y este método de separación es de los más sencillos, ya que consiste en separar con un imán los componentes de una mezcla de un material magnético con otro material que no sea magnético. Por ejemplo, al separar limaduras de hierro que es magnético, que se hayan mezcladas con azufre en polvo, claro, que no es magnético. Ahora tomamos el imán y lo pasamos por la mezcla. Y observen qué sucede. De acuerdo al potencial magnético, permite extraer un componente y dejar al otro intacto. Este experimento es muy económico y muy sencillo, además de que es muy divertido. Y nos muestra que la imantación es un método muy efectivo de separación de las mezclas. Espero que te sea de ayudar a este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!